Yo soy Taína. Bueno, yo sé que muchas personas me conocen. Otra, pues qué bueno que estemos compartiendo este espacio. Para quienes me conocen, pues saben que casi lo que yo voy a traer es siguiendo como una continuación a la presentación que se hizo sobre crianza y sobre el inicio y el desarrollo, porque ese es el área donde yo trabajo, sobre todo porque mi enfoque va en crianza empática. La crianza empática se genera a través de todo eso que escuchamos esta mañana, de ponernos en la posición de ese ser, de respetar que no es, que ya no es nosotros, ¿verdad? Que es otra persona que tiene sus deseos, que tiene sus necesidades, que va a una velocidad distinta y que nuestra, nuestro acercamiento es de acompañamiento, es de guía. Y en ese sentido, pues mi trabajo, mi trabajo que empieza con mi enfoque en crianza, pues se sigue desarrollando y las conozco a todas ustedes como dulas y el ser dula encaja perfectamente en esta visión que yo, ¿verdad? Que yo había ido desarrollando de lo que entendía que era una crianza empática, que es una crianza de acompañamiento, una crianza de acompañamiento, porque estamos ahí con esos seres, pero estamos, pero lo hacemos desde una conciencia constante de una relación de poder que siempre va a haber, que siempre va a estar ahí, pero lo hacemos de manera balanceada, de manera armónica, para hacerla saludable. Siempre va a existir la relación de poder, no es posible eliminarla. Tiene que existir, ¿verdad? Porque cada quien está en su función, pero es posible también llevar a cabo esa relación de poder de una manera saludable. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros entramos a este trabajo como dulas, hay una relación de poder, la dula puede verse como, ¿verdad? Como esta persona que tiene todos estos conocimientos y culturalmente el que tiene el conocimiento, pues se pone, se coloca, es colocado en una posición distinta al que no tiene el conocimiento. Y de entrada, muchas veces eso nos puede ocurrir. Entonces, ¿cómo manejamos eso para balancear esta relación de poder y establecer? Se está compartiendo el video. Se está compartiendo un video, pero voy a seguir hablando. Entonces, ¿cómo podemos entrar en esta relación de poder de una manera saludable? Con estas personas a las que estamos acompañando. Mi enfoque, porque mi preparación es resolución de conflictos, es a través de la comunicación, y comunicación implica lenguaje. Así es que de eso es que yo les vengo a hablar, de lenguaje empático. ¿Cómo podemos desarrollar lenguaje empático para que el proceso de acompañamiento no se afecte, ¿verdad? ¿Cómo se afecta? Cuando la persona se siente juzgada, la persona a la que estamos acompañando puede sentirse juzgada por el lenguaje que utilizamos y entonces aguantarse o cohibirse de hacer expresiones o de compartir emociones o experiencias, que es importante que comparta para que el acompañamiento sea completo. Entonces, voy a hacer un, voy a mencionar algo rapidito. Primero y segundo, también les voy a pedir que nos vayamos al chat y nos enfoquemos en el chat, porque me gustaría recibir el insumo de ustedes sobre esta reflexión. Y como no podemos hacer esto a la vez, pues entonces haciendo comentarios a través del chat. Lo que les iba a comentar es, tengo un reto porque se ha extendido bastante más de la hora que habíamos establecido y a la una yo tengo que cortar por un compromiso que tengo con el chat de, hay un chat de Zoom también de la escuela de mi hijo y se va a reunir todo el salón a la una. Así que voy corriendo para que aprovechemos el tiempo lo más posible. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es eso del juicio? ¿Qué es el juicio? ¿Qué ustedes entienden como juicio? Y quienes han cogido, este, juntes o encuentros o círculos conmigo, pues saben que yo, pues, trabajo siempre así con, con, con estas conversaciones y reflexiones. Así es que, ¿qué sería, verdad, juicio? ¿Para ustedes qué es el juicio? No, no veo ningún mensaje. Ajá, ¿el bien o el mal? ¿Qué más sobre el bien y el mal? El audio está medio malo, voy a seguir con el chat. Dice, información formada de otra persona, una idea que no necesariamente es verdad, es un tipo de valoración, un juicio, es el acto de juzgar, juzgar, decisiones de elegir, clasificar algo con una propia historia, es un criterio. Dar un parecer desde los paradigmas de uno mismo, aprendidos, imponer lo que creemos y lo bueno y lo malo. Ok, perfecto, súper, porque esto nos da carne para trabajar. Juicio, lo que ustedes han mencionado está relacionado al juicio, pero entra en distintas categorías. El juicio como tal, el juicio como tal es lo que nos indica nuestros valores, ¿verdad? Nuestro valor, ¿qué es lo que aceptamos, lo que aprobamos y lo que no aprobamos? ¿Verdad? ¿Qué es? Y lo voy a, podríamos hacer esta reflexión mucho más extensa, pero me voy a adelantar un poco a lo que sería la conclusión para que podamos aprovechar el tiempo lo más posible. O sea, es que la primera categoría que sería la definición del juicio y segundo es cómo lo ponemos en práctica, ¿verdad? Y después vamos a ver en cómo nos afecta o no nos afecta. Eso que mencionaron del juicio con relación a otras personas, pues vamos a ver entonces cómo nos afecta y cómo no nos afecta. El juicio es lo que nos dice que aceptamos y que no aceptamos, que está bien y que está mal, ¿verdad? Así es que nuestros valores, está íntimamente relacionado a lo que son nuestros valores, que nosotros aprobamos y que nosotros no aprobamos, que nosotros entendemos que es positivo y que nosotros entendemos que es negativo. El juicio existe, ¿verdad? Existe para protegernos. El juicio es parte del proceso de subsistencia. ¿Por qué? Porque nos alerta, el juicio nos alerta, nos da ese sentido de si vamos en una dirección correcta o no vamos en una dirección correcta. Por lo tanto, el juicio, visto con esa definición, ¿verdad? De que nos ofrece guía con respecto a qué nos parece adecuado y qué nos parece no adecuado, nos permite protegernos de andar por un camino donde nos sintamos que es el que debemos caminar y nos sintamos cómodos. Hasta ahí, ¿verdad? Que me gustaría leer algunas reacciones sobre la definición de juicio y sobre lo que les he mencionado. No llega todavía nada. Así es que les pregunto, ¿cómo se genera el juicio? ¿Cómo se genera el juicio? Envíenme algún mensaje sobre, ¿verdad? ¿Cómo piensan que se genera el juicio? Ese sentido de lo que sí y lo que no. Pues las ideas, conclusiones, las experiencias pasadas, experiencias de vida. ¿No me ven? La crianza. Eso, ok, exactamente eso. Viene por las crianzas, viene por las experiencias de vida. Los recibimos a través de la familia. Y después podemos tener otras, y como decía, está bien relacionado a los valores. Así es que de pequeñas y pequeños y pequeñas pudimos haber tenido unas experiencias por lo que veíamos a nuestro alrededor, ¿verdad? Ya que aprendemos de lo que vemos y del modelaje de las personas que tenemos cerca. A través de eso que vimos, fue que fuimos generando nuestros juicios. Después pudimos haber tenido otras experiencias que nos fueron cuestionando lo que habíamos aprendido. Y eso nos sigue formando, ¿verdad? Entonces les voy a invitar, a ver. Voy a compartir con ustedes. Screen. Vamos a ver si lo ven aquí. Dice, ah, yo no soy host, Nani, para poder compartir el screen. Ya. Gracias. Ok, ¿qué vemos ahí? Déjame poner el, a ver si logro ver el chat. No veo el chat. Una persona que me diga qué ve ahí. Porque, con audio, porque no veo el, no veo el chat. Las veo a ustedes, pero no veo el chat. Un hombre entrando o saliendo de un lugar, con una silla en la mano. ¿Alguien más? Ahora los veo. Ahora veo el chat. Estamos todas aprendiendo con este nuevo reto que nos ha traído la vida. Un hombre comprando ese banco de madera. Un hombre comprando un banco de madera. Ok. Y ahora, ¿qué vemos aquí? Un policía algo confundido, o lo que hacemos es un policía algo confundido con el señor saliendo de este lugar, con una banquetita que le cuelga un tag, es como de venta, presumimos. El señor policía es el que más me llama la atención con su aspecto de perdido. ¿Y por qué tú usas la palabra perdido y confundido? Porque estoy juzgando la expresión y el dedito cercano a su bigote, que es una expresión que es bastante familiar, ¿no? Para, ¿cómo es esto? Evocar esta parte de confusión y de no sabemos qué está pasando. ¿Y cuál puede ser la confusión del policía? ¿Qué puede estar pensando? ¿Para qué va a usar el señor la banqueta? Claro, ¿cuál va a ser el uso de la banqueta? ¿Y se nos pueden ocurrir distintos usos? Sí, uno definitivo. ¿Dependiendo de qué? Mucho, sobre todo viendo de dónde sale el señor. Por lo tanto, se nos van a ocurrir distintos usos para esa banqueta a partir de lo que nosotros hemos construido y la llamamos mochila, ¿verdad? Lo que nosotros tengamos en la mochila. Que es la acumulación de nuestras experiencias. Así es que, si yo sé lo que es un porn shop y las cosas que se compran dentro y él sale con una silla, pues yo asumo que, ¿verdad? Él la va a usar para algo relacionado a lo que está dentro de la tienda. Así es que lo vamos a ir construyendo con lo que son nuestras experiencias. Esto es lo que va a pasar. ¿Dónde se sienten ustedes ahí? Creo que mi curiosidad me obligaría a ser la persona que está vestida de policía. Él como que, permiso, señor, me cuenta. Yo quiero saber para no asumir. Y si él estuviera saliendo de una tienda de muebles, ¿tú le preguntarías para qué la va a usar? No. No. Entonces, ahí ya no estamos hablando de juicios. Estamos hablando de prejuicios. Y ahí hay una diferencia. Cuando ustedes escribían qué son los juicios, algunas personas mencionaron elementos de prejuicios. ¿Qué es distinto? ¿Qué sería entonces un prejuicio? A ver, escríbame a través del chat. ¿Qué serían entonces los prejuicios? Preocupaciones sobre algo que no tenemos certeza. Asumir conclusiones de una situación sin antes conocerla. Definir algo o tener una idea de algo o una situación sin tener suficiente información. Así es que el prejuicio, el prejuicio nos va a usar esa mochila y esas experiencias que tenemos para tomar decisiones o evaluar algo que tenemos frente. Puede ser una persona, pero también puede ser un evento. Así es que con lo que tenemos dentro, esos prejuicios nos afectan la forma en que vemos el entorno. Nos afectan la forma en que vemos el entorno. Y los prejuicios, entonces, son con los que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque por un lado decimos que el juicio permite protegernos, porque yo puedo tomar una decisión a partir de mis juicios, de si me meto en un sitio o no me meto, porque noté algunas cosas que me dan unas señales. Oscuridad, ¿verdad? O puedo que surjan como prejuicios, ¿verdad? Prejuzgar y entonces afectar cómo yo interactúo con una situación o con una persona que tengo de frente. Por lo tanto, a lo que tenemos que tener cuidado es a los prejuicios. Entonces, voy a volver acá. ¿Cómo evitamos? Volvemos al... Hasta ahí, hasta ahí. Quiero recibir, a mí me gusta como que la interacción en el momento, más que preguntas al final, sino interacción en el momento. Hasta ahí, me gustaría tener alguna reacción, puede hacer a través del chat, de esa distinción, de si han notado esa distinción entre los juicios y los prejuicios, o la habían escuchado antes, o qué les parece. En lo que me contestan, voy a hacer algo más aquí. Quiero que noten... Ok. Quiero que noten quién es... Todas las personas que... Casi todas las personas que están en esa foto son adultas. Hay una niña. ¿La ven? Sí. ¿Qué está ocurriendo con la niña? ¿Por qué le están tapando los ojos a la niña? ¿Qué es lo que no quieren que la niña vea? Los juicios que tiene la mamá son las cosas que no quiere que la hija vea. Lo que pasa es que los está poniendo sobre la imagen de ese señor, sobre ese ser humano, y por lo tanto, como eso es lo que ella ve, ella cree que la niña va a ver lo mismo. Pero la niña podría no estar viendo lo mismo, porque el juicio es algo que está en la mente. Claro, la niña no ve lo mismo que ve su mamá, porque tiene una mochila distinta. La niña va a ver una persona que está saliendo de una tienda, quizás ni siquiera, quizás hasta... Probablemente ni siquiera pueda hacer la distinción entre una tienda de muebles y otro tipo de tienda. Así que su mochila va a ser totalmente distinta. Cada una de las personas que está mirando la silla tiene, por lo tanto, no solamente entre la mamá y la niña, sino entre todos y todas, y todes, cada una tiene una imagen distinta de lo que puede ocurrir con esa silla. Entonces. Ahora creo que... Ajá. Ahora volví a ver el chat. Escucho. La niña no ve lo mismo porque no ha vivido lo mismo. Entonces. ¿Cómo nosotros podemos...? Herramientas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos que se han activado los prejuicios? ¿Cómo sabemos que se han activado los prejuicios? Yo siento que el prejuicio te da una sensación de alguna forma de que te estás separando del otro. ¿Qué más? ¿Cómo nosotros logramos, si nosotros vamos a hacer el ejercicio? El primer ejercicio es reconocer cuándo se han activado los prejuicios para evitar que nos afecte el trabajo que estamos haciendo. ¿Cómo sabemos que se han activado los prejuicios si vivimos con ellos? No nos los podemos quitar. Los tenemos. Son parte de nosotras y nosotras y nos sirven. ¿Cómo los podemos identificar para que no nos afecten con otras personas y en nuestro trabajo de acompañamiento? ¿Pero tú te estás refiriendo a disimular? No. No es disimular. Es que no intervengan en el trabajo que estamos haciendo. Que no afecten un trabajo, ¿qué es el trabajo de acompañamiento? El trabajo de acompañamiento es un trabajo de respetar las diferencias. Para poder acompañar tenemos que respetar las diferencias. Por lo tanto, se necesita entonces conocer a la persona para entonces echar a un lado lo que creemos y poder entonces darnos la oportunidad a conocer más y saber entonces si lo que estamos sintiendo es un prejuicio o es algo que realmente es correcto. Así que es en el conocer a la persona antes de juzgarla. También yo pienso un poco que es recordar que nosotras en el asunto de acompañamiento debemos actuar o pensar hacia la persona gestante desde el asunto en base científico y que, pues mira, ninguna de estas decisiones son nuestras. Que fuera de ese acompañamiento, ninguna de esas decisiones es nuestra. Claro. Y nuestro intervenir es de guía. Si yo soy una guía, yo tengo por un lado que generar espacio apertura a recibir lo que sea que me quieran contar o las preocupaciones que haya. Ay, feo, dame un brain. Estamos, y mantenernos ahí. Pero ¿cómo sabemos, porque somos humanos, humanas y humanas, ¿cómo sabemos que nuestros prejuicios que están ahí se han activado? No siempre los tenemos igualmente activados, pero nosotros podemos estar en situaciones donde esta persona a quien acompañamos de pronto menciona algo. ¿Verdad? Como por ejemplo, esta última información que hemos recibido, esta última reflexión que en el momento estamos haciendo sobre la diferencia en los géneros. Nos puede tocar acompañar a una persona que no haya tenido esta oportunidad o que la haya tenido y haya decidido que no cree nada de esto, que esto es un disparate, que hay hombres y mujeres, y tenemos una conversación con esa persona, la estamos acompañando y escuchamos eso que nos está diciendo. En ese momento, nuestros prejuicios se levantan porque estamos ante personas que piensan distinto, estamos en una conversación, por eso lo que estamos trabajando es cómo no afectamos la comunicación, ¿verdad? Entonces, manejar nuestros prejuicios, lo primero que tenemos que hacer para aprender a manejar nuestros prejuicios y que no nos afecten es reconocer que están ahí. Para reconocer que están ahí, hay que primero saber cómo es que se activa. Debemos aprender a identificar cuándo se nos ha activado un prejuicio. ¿Y cuándo se nos activa un prejuicio? Se nos activa un prejuicio, voy a volver a la imagen de acá, cuándo, espérate, cuándo se nos aprietan los botones. Cuando tú, esa expresión, la forma, para mí, esta es mi recomendación, ¿verdad? Para empezar este trabajo es aprender a identificar cuándo es que se nos, sentimos que se nos aprietan los botones, porque esa es una expresión que culturalmente tenemos bien arraigada y que se nos hace fácil de traer. Así es que cuando, esto que acaba de pasar me aprieto los botones. En ese momento que te aprietan los botones, tú activas todos tus prejuicios y te pueden empezar a afectar. Y ahí es que te empiezas a tragar y empiezas a, ¿qué está diciendo? Ok, bueno, ¿cómo tú haces que no te afecte? Lo primero es, ¿verdad? Detenernos. No hacer nada es tomarte un segundo antes de contestar, antes de reaccionar. Porque puede ser que tu reacción inmediata, cuando tú tienes tus botones activados, sea de una forma que afecte la comunicación, porque la persona se da cuenta que hay una, puede haber una barrera, porque estás pasando juicio sobre lo que ha dicho. ¿Hasta ahí? Sí, voy, suena, quiero, espérate, ahí, quiero volver a ver el chat. No lo veo. Voy a tener que cerrar aquí, un segundo. Respuesta, ¿les suena a lo que estamos diciendo? Sí, la pausa, a mí me hace mucho sentido pausar para poder tener el momento de responder y no reaccionar. Entonces, después de la pausa, lo que tendríamos, ¿verdad? Voy a volver al screen. Después de la pausa, lo que vendría es calmarnos. La pausa no es calmarnos y yo hago una distinción aquí. Casi siempre, cuando hay situaciones donde se nos aprietan los botones, lo que nos dicen es respira, respira, respira. Pero, yo hago una distinción entre la pausa y calmarnos. Porque la pausa es ese momento de decir, aquí no ocurre más nada hasta que ya yo me haya tranquilizado. y es inmediato y es en un segundo. Como que, ok, es detenernos. Ultra, así como detenernos. Que no pase nada. Y después, fue un momento de calmar esas emociones que se han generado y ahí es que viene el respirar. Y ese respirar, ¿por qué yo lo separo? Porque ese respirar sí puede tomarnos más tiempo. Por eso hago la distinción. A ese respirar sí le dedicamos para estar seguras y seguros y seguras de que hemos logrado volvernos a volver a bajar, a tranquilizar todas esas emociones que generaron los botones que nos apretó. Lo que estaba ocurriendo, lo que sea que estuviera ocurriendo, porque situaciones más vamos a tener montones. yo por ejemplo en un taller de crianza y esto lo he comentado antes, pues he escuchado muchísimas, muchísimas cuentos de experiencias de personas que ah no, porque yo en el proceso de disciplinar me decían me duele mucho que llore cuando le doy, pero es que es por su bien y entonces sí, ok, me toca cuál es mi trabajo, mi trabajo es reflexiones sobre esa expresión para generar una lluvia de ideas y ver de qué otra manera se puede trabajar, pero en el momento, en el momento mi reacción a eso que me están diciendo, así sea, abrir los ojos, estoy pasando juicio y la persona lo va a recibir inmediatamente, ¿qué va a ocurrir? ¿qué no me va a volver a contar? No me va a volver a contar y así mismo una persona acabada de parir que de pronto me duele, me duele, me duele, me duele y la respuesta sea ok, ya te oí, ok, como que va a afectar el trabajo que estamos haciendo o que te diga no te preocupes eso le pasa a todo el mundo, va a afectar el trabajo que yo puedo estar haciendo porque después de hoy no me lo va a decir más y puede ser que necesite decirlo porque es parte de su proceso de calmarse, de soltar, de ventilar, así es que nuestras respuestas inmediatas, porque esto ocurre, porque estamos haciendo esta conferencia y porque quisimos traérselas, porque esto ocurre automático y no nos damos cuenta, lo tenemos normalizado y por eso queríamos detenernos en ese proceso interno, en ver cómo podemos mirar ese proceso interno para estar más consciente y hacer esto de una manera más consciente, así es que bueno, tenemos primero pararnos, después respirar, bajamos la adrenalina, cada quien tiene su proceso, su forma de hacerlo y después de ahí entonces pasaríamos a lo que es ordenar las emociones, por qué se me apretaron estos botones, cuál es el recuerdo que me trae, puede ser en momentos que nosotros reaccionamos hasta por el tono en que nos lo dijeron, porque eso nos lo han dicho de esa manera en un momento anterior otra persona y eso fue lo que nos, lo que nos, ese recuerdo nos estuvo y nos movió, así es que, ¿qué fue, qué es esto? Claro, esto que les estoy diciendo es harina de otro costal, esto va para otro taller, ¿verdad? Como manejar con los botones cuando se nos aprietan para hacerlo de una manera positiva, para aprender de la experiencia y para generar nuevas herramientas para el futuro, eso lo dejamos para otro taller. Pero, ¿verdad? Para, centrándonos en esto y de, en esta, en este paseo general sobre el proceso, ahí podemos ordenar las emociones y poner en perspectiva las prioridades, deseos, necesidades y las del otro y ahí viene la parte de la empatía, ¿verdad? De dónde vino esto, las cosas no se generan aquí, todo tiene una historia, hay experiencias en esa persona que generan eso que acaba de ocurrir o esa forma de ver las cosas o esa experiencia y es nuestro momento de generar la empatía. Ordenamos nuestros pensamientos, ¿verdad? porque esto, porque esto me, es importante para mí y que yo puedo sacarle aquí cómo lo puedo aprovechar y utilizar para beneficio de esta persona dentro del proceso de acompañamiento que yo llevo y ahí pasamos a la próxima que sería entonces actuar y dentro de actuar está el lenguaje, ¿qué lenguaje vamos a utilizar para responder? Dentro del lenguaje también tenemos muchas formas dentro del lenguaje tenemos muchas herramientas, nosotros solamente nos vamos a concentrar en una porque también tenemos preguntas abiertas, tenemos otras herramientas que podemos usar, desplacear, vamos a concentrarnos y eso es otro taller, vamos a concentrarnos en una que es la de no jugar, ¿cómo podemos responder con expresiones que no pasen en juicio? Primero, evaluar las preocupaciones en términos objetivos y para evitar prejuicios, frases que integren prejuicios, entonces, no negar verbal o no verbal, o de forma verbal o no verbal, porque esto es tan importante por lo que decía ahorita, nosotros podemos abrir los ojos o se nos tragamos, eso, no estamos diciendo nada, no hemos dicho nada, estamos todavía ahí, estamos en total silencio y ya enviamos un mensaje, ya dijimos un montón, así es que eso es lo primero, ¿qué podemos, cosas que sí, ¿verdad? podemos recomendar hacer, sí te entiendo, sí te entiendo no quiere decir sí estoy de acuerdo contigo, quiere decir sí entiendo lo que me estás diciendo, si entendemos qué es el espacio, podemos entrar a decir, bueno, sin embargo, hay otras formas de ver lo que me estás planteando, que podrían ser estas y estas y esta, puedes decir, sí, puedo estar de acuerdo con esta parte, aunque pienso que también podríamos tomar en cuenta esto otro, y así vamos generando lenguaje que no pase juicio, ¿qué lenguaje pasa juicio? No te sientas así, no debes sentirte así, no hables así, ese lenguaje bloquea totalmente la comunicación, total y absolutamente la comunicación, otra recomendación, eliminar los términos generales, como bueno, malo, y eso también dentro de las preguntas cerradas, esto también está relacionado con las preguntas cerradas, las preguntas cerradas, ¿qué tal lo pasaste bien? No nos está dando ninguna información de vuelta, ¿qué tal lo pasaste? ¿verdad? Cuando hablamos con niños, niñas y niñas, en vez de pórtate bien, decirle ten cuidado porque te puedes caer, entonces estamos directamente yendo a lo que es la preocupación nuestra, lo que queremos plantear en vez de un concepto general de bien y mal que responde por qué lo ponemos de esa manera, porque lo que es bien, en este ejemplo por ejemplo de cómo te fue bien o pórtate bien, ¿qué es bien? Bien es algo que lo que para mí representa bien con mi mochila, pero bien puede ser en otras mochilas algo distinto, así es que los términos, ¿verdad? El ver el bien y el mal como una caja donde puede haber muchas cosas y cuando vamos a hablar utilizar específicamente utilizar específicamente lo que queremos decir o la duda que tenemos nos ayuda a no pasar juicio y a que no se sienta porque lo que estamos haciendo, nosotros estamos no pasando juicio pero estamos buscando que la persona no se sienta el que recibe nuestra comunicación verbal o no verbal, no se sienta que estamos pasando juicio y ese es otro asunto, ¿verdad? En términos de la comunicación no solo lo que decimos o lo que hacemos sino cómo lo recibe el otro o la otra o la otra hasta aquí hasta aquí quisiera ver un segundito ahí voy a poner la pantalla del chat para ver da tiempo ok el mensaje sí da tiempo nos vamos a comentar bueno quedan tres minutos quedan tres minutos para para terminar así es que la invito a hacer esta les presento un resumen ¿verdad? de lo que planteamos que es ¿qué podemos hacer? darnos cuenta que se apretaron los botones detenernos respirar pensamos y entonces estamos listos para responder ¿qué nos trae esto? comunicación empática valores respeto empatía tolerancia dignidad solidaridad sensibilidad y equidad que es comunicación no violenta les dejo esta gráfica que me parece ilustrativa de lo que acabamos de conversar ¿qué? Gracias por ver el video.